Señores, a mí no me gusta hablar de esta muchacha porque esta es una bucaláe. Sí, esta es una desquiciada en las redes. La mami Jordan, ay Dios mío, mira qué foto. La mami Jordan habla sobre la protesta, la controversial figura, oye, figura pública, porque eso hay que corregirlo más cuando estemos ya más posicionados, que a todo el mundo no se le puede decir figura pública. La figura pública y personajes, ajá, personajes de las redes sociales conocidas como la mami Jordan, dio su parecer sobre la protesta que se realiza desde el lunes en la Plaza de la Bandera en Santo Domingo. Dijo que está bien que vayan a protestar, pero que este cuerpo no vende votos ni votas. Señala además, muchos de los que están ahí están buscando sonido, llamó a los que dan su voto por pica pollo. Hazme un enfoque, hazme un enfoque, hazme un enfoque. Flaco, acércate más, acércate más, por favor, para yo mandarle un mensaje a la mami Jordan. Tú no haces falta en la protesta. Una vergüenza que tú fueras. Gracias. La mami Jordan se ha caracterizado, se ha caracterizado por ser una plebe en las redes sociales, en la cual los niños a veces la ven, los que no tienen cuidado. Y para mí, es una persona, mi pensar, es una persona que no tiene ni que hablar de ese tema. Porque no tiene nada de aporte a este país. ¿Qué le está aportando a la mami Jordan a este país? Una ratrería cada rato. Que le da golpe al marido. ¿Entiendes? Entonces, el público, ¿sabes lo que tienen que hacer? Bloquearle la cuenta. Para que ella no hable más de eso. Eso es lo que tienen que hacer. Porque esa mujer no pinta nada en este país. ¡Nada! Yo creo que hasta Carlos Montecuio ha ido calladito. ¿Ustedes entienden? Aquí vamos a armar un equipo como lo hace el que pega y despega. Como un equipo táctico. Eso lo vamos a armar nosotros aquí también. El equipo suave hace aquí. Bloquea a todo el mundo. Una persona que no merece ni que la cámara la vean ahí. ¿Tú entiendes? Porque no ha aportado nada a este país. Lo que vive aconsejándolo de mala manera a los jóvenes y a las jóvenes. ¿Usted entiende? Ahí necesitamos gente con criterio. Gente que luche. Que le duele este país. Como ella no vota. Dijo ella que no vota. Porque será que está... Yo decía... Yo pienso que estamos en las redes. Yo me aloco, guerrero. Porque dice que no vota es porque no tiene, vea. Y es así la mami Jordan. Siempre metiendo la pata. Ella dice que no busca sonido. ¿Y qué fue lo que hizo con eso? Es igual, señores. Es igual que... Que los vipos. Que los buenas. Que los buenas. Sí. ¿Tú sabes quiénes son los que debieran estar presos? ¿Tienes? El ladrón de Leonel Fernández y el de Roberto Rosario. Esos son los que debieran ser interrogados. Porque esos son los causantes de ese fraude. Y esos sabotajes que están armando frente a la plaza de la bandera. Debieran estar rindiendo el honor a nuestro padre de la patria. En memoria a cumplirse el 27 de febrero nuestra libertad. Y no estar de rastrero ahí. Haciendo sabotaje. Haciendo lo que no se debiera hacer. Que recuerden nuestro padre de la patria. Los sacrificios que hicieron para darle una patria libre. Y se dejen de estar de rastrero. Que es lo único que están haciendo ahí. Rastrería. Impidiendo el tránsito. Tránsito. Sin vergüenza. ¿De dónde nos llama, doña? ¿De dónde nos llama? Señores, la opinión del público. Pueden llamar a 829. No lo veo el número, flaco. 809. Iba de ahí el mío ya. 725-0505. De su opinión. Sobre lo que está pasando con la protesta. Cada quien tiene su opinión. Hay que respetarla. Hay muchos que no están de acuerdo con la protesta. Y muchos que sí. ¿Entiendes? Bueno, la doña está como un poco alterada. Está aquí ya, ¿verdad? Tiene su razón. Porque aquí cuando hacen... Yo te apuesto que en la mañana se quedó mucha gente también durmiendo. Cuando dicen... Hello, buenas. Buenas, Néstor. Hermano, ¿cómo tú estás? Bien, bien, bien. ¿Y usted? Se habla Richard, de este lado. Hey, Richard. ¿Qué es lo que? ¿Cómo tú ves esto de la protesta? No, no, eso está bien. Tenemos que revelarnos los jóvenes y nosotros lo que estamos dando es allá por el futuro. ¿Entiendes? Claro, claro. El futuro va a marchar y si dejamos el sistema como va, los niños no van a poder ni hablar en eso y nada. Después, ¿entiendes? Entonces, otra cosa en esto. Quiero que por una manera se le llegue a los manifestantes, a los que estaban realizando las actividades en los diferentes puntos, las diferentes ciudades. Que fácilmente el gobierno, como tú sabes que yo tengo en fila de asesino a la policía, fácilmente le llaman un poco. Y a él, presidente de la Junta, estoy hablando de que organizar ambientes actividades, que no pase el problema. Cuando viene a ver, le meten infiltrado a las actividades. Le van a hacer tollo a la policía, entre ellos mismos, para que digan que fueron los jóvenes que están organizando, o los políticos que están haciendo esas actividades, ¿entiendes? Claro, claro. Hay que tener mucho en cuenta eso. Eso. Hay que tener que le llegue de una manera u otra a ellos, porque tú sabes dónde estamos metidos. Estamos metidos en un país sumamente dañino. Claro, claro. De muchas malacarañas. ¿Entiendes? Claro, claro. Muchas gracias. A esta persona. Claro, comparto, comparto con nuestro amigo Richard, también, que... Gracias. Que eso es así. Ahorita infiltran uno y suelta un pedazo de bloco para la policía. De eso que hayan, que se desbaratan y llegan 50 piedras. Y se alba un rebú. Esperemos que no, porque la policía está ahí cuidando a esos manifestantes, que no pase nada. Pero los comunes, incluso hasta agua y refresco y comida comparten con la policía. Es decir, que no hay nada en contra de la policía. Y un saludo también al general, que nos ha apoyado aquí en San Francisco, mandándonos sus miembros para que protejan el tránsito y protejan cualquier novedad que cause ahí. Gracias. 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 Gracias.